Privados de Libertad iniciaron el año lectivo 2021, acción que permitirá la profesionalización de cada uno de ellos. Hoy gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de comenzar este nuevo inicio de clase. Estamos privados de libertad, nos abren las puertas, nos dan el derecho, no perdemos el derecho de estudiar para nosotros seguir adelante. Estamos empezando un año lectivo escolar. Estamos gracias también al sistema penitenciario que nos abre las puertas para seguir adelante duchando. El tiempo que nosotros tenemos acá, tenemos que aprovecharlo a lo máximo. 475 presos, entre ellos 8 mujeres, son los que cumplen su condena en el sistema penitenciario Puertas de la Esperanza. El objetivo principal que lleva nuestro gobierno es impulsar la educación en todos sus niveles. La mayoría quieren ya estar en las clases. Nosotros hoy lo inauguramos y ellos nos están diciendo ya iniciamos las clases, es que nosotros aperturamos. Ellos han aprovechado el tiempo. Los docentes utilizan diferentes metodologías para el fácil aprendizaje de los protagonistas. Apoyando siempre lo que es en el campo de secundaria, apoyando también en lo que es la cultura. Me siento orgulloso de saber que estoy colaborando para mis compañeros, colaborando en lo que es la educación. Se imparten las modalidades de educación de jóvenes y adultos, alfabetización, primaria, secundaria, cursos técnicos, entre otros. Todo esto es de manera gratuita. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz.